¡Saldamos a toda la gente bonita de Gopelolo Guerrero! ¡Sinceramente para Camil, Nery y Reyes! ¡Échale! ¡Échale! ¡Él, él, 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 chulo! ¡Él, él, 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 chulo! ¡Él, él, él, chulo! ¡Socó yoli, soco yoli! ¡Séquí poli, séquí ruán gií! ¡Amá, que mía, ni vencí! ¡Amá, que mía, ni paquí! ¡Amá! ¡Amá, que mía, ni paquí! ¡Zamés, también saludamos a la mamita de Ambarra! ¡Gracialmente para mi compas José y Vicenta! ¡Échale, compas! Soco Yoli, Soco Yoli Ni Juan y Wenche, ni Yoni Scanti Ama que maya ni Wenche, ama que maya ni Pagin Soco Yoli, Soco Yoli Ni Juan y Wenche, ni Yoni Scanti Ni Juan y Wenche, ama que maya ni Wenche, ama que maya ni Pagin Mi primer saludo es para mi primo Rodomo Bello Reyes, allá en Valle de Moreno Echale Primo Lelele Chulo y Suspector Música Música